Todo comienza con un sí, más de 200 parejas se unieron en matrimonio este fin de semana en la quinta jornada estatal de matrimonios colectivos. Para la gobernadora Claudia Pavlovich es muy importante el estado civil de las personas y es muy importante la certeza jurídica y la legalidad que le da a la unión familiar el matrimonio. Como sabemos el matrimonio es un contrato que estipula muy bien los derechos y las obligaciones que tienen como pareja los que tiene el hombre, los que tiene la mujer y por supuesto da certidumbre jurídica también a los hijos y a los nietos. En el lugar se dieron cita a jóvenes que buscan formalizar su relación, pero también personas adultas que pese a vivir más de 40 años juntos nunca se casaron y ahora desean brindar deserteza jurídica a su familia. A la paciencia, a la prudencia y a la perseverancia le sumaría el perdón. Sin perdón no hay amor, bellas parejas. ¿Hasta dónde dura el amor? Hasta donde aguanta el perdón. Hasta ahí duro. Entonces yo los conmino a que vivamos las cuatro P que mencionamos este día. Paciencia, prudencia, perseverancia y perdón. Son y serán la base del éxito de las familias y de las parejas por siempre. Quiero agradecerles este momento y felicitar grandemente a Doña Rosa y a Don Sergio que han estado juntos en la salud y en la enfermedad. ¿Verdad? Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Joaquín Galás.